¿Estás listo para el agua fría? En esta puerta Amor, amor, acá no vayas lejos Y en el día número 13, Mr. Grinch nos trajo ¡Un pintaladio! Esto está demasiado cookie Déjenme ver qué día lo voy a utilizar Mientras tanto, ustedes corran a ver el video nuevo Porque es diferente Todo el calor que a ti te dan, eso se siente Esta familia está lista para ir a cenar al restaurante La luz está pésima aquí, pero es donde único tenemos un espejo Se suponía que Pushi y yo estuviéramos súper quemachando Le dije, Pushi, yo voy de rojo, tú ves de rojo Pero no creo que sea posible Ay, me falta la carterita, miren la carterita que llevo Miren esto, miren esto Esto es lo más coqueto que hay en esta casa Miren esta carterita, es la que llevo a ver, mi amor Déjame verte Chico, qué bello eres Ven, espero que me veas mi look completo Mira el regalo que tú me tienes aquí Miren, llevo unas sandalias de Coltaya Me encantan esas perlas Amo, amo esas perlas Una falda de Dolce & Lavana El corpiño es de Dolce & Lavana Y la patenta es de Cielo Vámonos a ti Hola Charanga Gracias a él es que estamos aquí Ellos son los millonarios Vamos a comer aquí hoy privado Ceviche de camarones con mango Miren lo que nos trajeron Ay, casi casi estamos de aniversario Mira como ella me arruina el vlog No gracias, yo estoy llena Mis amores y así llegamos a nuestra primera noche en Los Cabos Estamos dos horas de diferencia con Miami Todavía no es nuestro aniversario, ¿verdad mi amor? Todavía no Todavía no, como en una hora Muchísimas gracias por llegar al final de este video Y esperen el video del día siguiente de Los Cabos ¡Buenos días! ¡Buenos días mi amor! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! Mis favoritos cuando vengo a México Qué rico Conchas Mi desayuno favorito Huevos rancheros Miren a Mami Lover Mami Lover y la dieta Te la comiste La dieta la estoy haciendo ¡Qué lindo! Ay, mira Estas toallas que están acá, mis amores Son unas batas Yo la primera que me compré Me la compré en Dubai Amor No, en Dubai no, disculpen Me fue en Qatar Amor, ¿te acuerdas de esto? Maybe para Mila Mila Debería ser algo así parecido Imagínense, es como las batas Que yo tengo puestas ahora mismo Pero, ay, qué ricas Esas son divinas 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 Ay, no hay un espejo para que me vean Miren, esta es la nueva bata Marilyn Pero no es de toalla Este es el área de relajación Ay, qué bonito Seguimos por acá Estamos como por un laberinto Y este acá, ¿qué es? Bueno, este es el relaxation De los demás En el momento lo están preparando Para un laberinto especial Ah En el momento está Está cerrado Está cerrado Para ver un laberinto En esta área Qué bonito Todo aquí alrededor También es para sus tratamientos Ah También Las lavadas En el área abierta Gracias Qué bonito Antes de su servicio Vamos a comenzar Con un ritual de pies Les pedimos que por favor Tomen al cuento Por un buen momento Gracias Mire, yo me traje Todas las aguas Solo por confirmar Ninguna alergia O restricción médica, ¿verdad? No La temperatura está descuada Sí, súper bien Muchas gracias Si es dentro del bowl Puede decirme Si siente el agua cómoda La temperatura Está bien Ahí está calientita Que fija Está calientita Sí Vamos a comenzar La materia Que contiene Lavanda, palma rosa Y rosas Se llama Restorative Bath Oil Y es de la línea Spa Que rico huele Todo su tratamiento Es con aromaterapia Y por el día de hoy Iniciamos con esta Es una sinergia De rosas Naranja Y lavanda Nos ayuda Para estabilidad Y balance Emocional Entonces Este Nuestra habitación Es una sinergia Es una sinergia Es una sinergia Es una sinergia Ya hemos terminado Nuestro masaje Y nos han traído Este tecito De jamaica Y ahora vamos Para el steam Este cuerpo hermoso Después va Para el sauna Y de ahí Para una piscina Fría y caliente Miren que rico Lo que nos trajeron Es de jengibre Jamaica Y limón El mío El de puchisolo Jamaica Y jengibre Y galletitas Miren que bonito Ahora nos dirigimos A la parte De los Plunge Pools Es una super fría Y una super caliente Hola mi amor A la derecha Si Estás listo Para el agua fría En esta puerta Amor amor Acá No vayas lejos Esta es la super fría El agua caliente ¿Cuál primero? Primero el agua caliente ¿Así? Y después El agua fría Pero muy rápidamente Porque está muy fría Ok Vamos para allá Ustedes pueden creer Que en el único lugar Donde hay un espejo grande Es en el lugar donde Menos luz hay Mis amores Nos vamos de barco Ahora vamos a ver Esas piedras Tan famosas De acá de los cabos Que creo que le dicen El arco Voy a cerrar la puerta Y ustedes van a ver Mira eso Se oscureció Voy A empezar A llenar Mi cesta Que es la que me voy a llevar Con todas mis cositas Y mis utensilios ¡Suscríbete!